Hey que onda, estás en el canal de Ipad Ahorita les voy a poner unas imágenes de un video que hice en la playa Espero que les guste, ok? Después vamos a ver unas imágenes del parque de Xcaret Que fue lo que hicimos el sábado Fuimos a visitar ese parque que está muy padre Bueno, pues primero les dejo las imágenes de la playa A ver si les gusta, vale? Eric, córrela! Hey que onda, estamos aquí por la playa Forum Como verán estoy aquí, ay, ay nada más Aquí ya estamos adentro de la playa Si pueden ver todo lo que está atrás Puro maravilloso Entonces se vea mi mano Si, 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 es verdad Pues ahorita fuimos grabadas Ahorita terminamos grabadas Están saliendo un poquito de ahí Toda la gente aquí Aquí todos graban Un saludo Pinche vieja mamona Si, traigo lentes Porque me los puse para hacer video Ese cabrón estaba loco De pendejo Se me metí al agua Pero ahora es momento de hacer Un video Les vamos a hablar O les voy a explicar sobre Típico que haces un vlog en la playa Típico que la señora gorda Se mete a nadar con camisa Típico que pasa un mamado en bikini Típico que la familia se trae Todas sus tortas y toda la playa Típico el güey que se mete con su iPod A grabar el mar y se le moja Típico los vendedores de coco Que te dicen No va a querer un coco con genebra Típico el salvavidas Que se está haciendo pendejo Típico la señora de los chicharrones Con fruta picada en su cabeza Es hermosa Típico el güey que se echa su niada en la playa Ese cabrón es típico Típico el morro que se caga en el agua Orale Que se sentirá cagarse en el agua Típico que tu pinche iPod se moja Y lloras Y lloras Y sigue llorando Perdón Si Y ustedes yo creo que también estaban así Perdón pero no me di cuenta A la hora de agarrar el iPod Bueno pues espero que les haya gustado Esto que grabé en la playa Voy a estar grabando Cada vez que vaya Diferentes lugares Ahorita les voy a enseñar la llegada a Xcaret Ok Eric Corre la me Bueno pues con un camino de aproximadamente una hora En carro Estábamos llegando a lo que es el parque El parque de Xcaret Bueno pues este parque estuvo muy 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 padre Pero pues ahorita como que el video ya está un poco largo Y se va a tardar en subir Así es que Este Nada más ahorita les voy a dejar una imagen En un video que quiero grabar De una guacamaya que no quería que le tomara foto Vean el video ¿Se toma una foto? Andale 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 ¿Que no? Bueno me voy Espero que les haya gustado este video Todo lo que estoy grabando Para compartirlo con todos ustedes Ya me quedan dos semanas aquí en Cancún Saben Pásenlo con sus amigos Mándenlo a favoritos Es que les gustó mucho Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Ok Pues me despido Estén muy bien Adiós Un rollo en el video con sus cuatro Y Gracias por ver el video